La Asociación Pro Inclusiva surge principalmente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los diferentes colectivos. En este caso, pues somos tres personas que han creído que uniéndose y haciendo proyectos sociales se puede mejorar nuestra sociedad y mejorar nuestro mundo. Desde la Asociación desarrollamos diferentes proyectos sociales y actuamos desde diferentes colectivos. En este caso hemos trabajado con mujeres, mayores, discapacidad. Precisamente nuestro proyecto PROCU parte de esa necesidad de mejorar la calidad de vida del colectivo, de las personas con discapacidad y une en un mismo espacio alumnado, profesorado y personas con discapacidad para que trabajen de manera conjunta creando actuaciones y acciones que beneficien la calidad de vida del colectivo, estimulando así el proceso de una inclusión real en el que el alumnado en este caso propone las actuaciones que beneficiarían en un futuro a las personas con discapacidad. Sobre todo nos gustaría mandar una serie de agradecimientos, en este caso especialmente, pues lógicamente a nuestro equipo de trabajo que es el que hace posible que este tipo de actuaciones se puedan llevar a cabo, a las administraciones que creen en nosotras y creen en el proyecto, a todos los participantes, profesores, alumnados y especialmente a nuestros voluntarios con discapacidad, ya que ellos al final son los que se convierten en agentes activos de este proyecto y son la esencia que permite que PROCU se pueda llevar a cabo. Este premio Joven Canarias para la asociación supone especialmente un reconocimiento a todo el trabajo duro, a todas las actuaciones que hemos llevado a cabo para mejorar la calidad de vida de los diferentes colectivos y además supone un impulso tan necesario para, en este caso, las asociaciones que quieren seguir trabajando y que necesitan de ese apoyo para poder continuar con su labor.